Bueno, pues, buenos días. No, ya buenas tardes. Siendo las 13 horas con 35 minutos del día 17 de febrero del año 2021, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria que sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Presente. Diputada Ana Carmen Estrada. Presente. Diputada Marisela Sáenz. Diputado Jesús Alberto Valenciano. Y diputado Lorenzo Arturo Parga. Amado. Presente. Diputada presidenta, te informo que se encuentran presentes tres de los cinco diputados y diputadas que integran la comisión. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión mediante acceso remoto de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. El día 17 de febrero del año 2021, a través de la plataforma virtual, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del coro. Número 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Número 4. Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de dictamen que recaen en las siguientes iniciativas. Asunto 2007. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante su representación en el Estado, Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones de manera urgente, destine los recursos necesarios y suficientes a la rehabilitación y mantenimiento del tramo carretero del porvenir. Número 4. Municipio de Pragedis, G. Guerrero, hasta el Faro, Municipio de Guadalupe, ya que al ser colindantes con el Estado de Texas, ello permitiría una mejor movilidad incluso al desarrollo económico y principalmente en la seguridad de la región y los viajeros. Diputado Omar Basanflores, promovente. Asunto 2.126. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para que en uso de sus facultades y atribuciones atienda de manera urgente, a través de acciones inmediatas necesarias y suficientes, revestir el borde que comprende la seccional del Puerto Palomas, el Ejido de Palomas, Ejido de Los Lamentos, Ejido de Las Palmas, Ejido de Los Valientes, Ejido de Emiliano Zapate y el Ejido Minde, del municipio de Ascensión, Chihuahua. Iniciador, diputado Omar Basanflores. Número 5. Análisis de los siguientes asuntos turnados a la Comisión. Asunto 2403. Es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el cuarto párrafo del artículo 50 y adicionar un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua a fin de contemplar la posibilidad de efectuar donaciones de vehículos terrestres. Iniciador o promovente, licenciado Javier Corrapturado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Asunto 2427. Iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual propone reformar diversas disposiciones del decreto número 516-2014, fracción cuarta del cuarto... ¿Qué es, Alex? No sé cómo leer eso. Período extraordinario. Sí, pero estoy... En el cual se creó la empresa propiedad del Estado denominada operadora de transporte Vivebus, Chihuahua, a fin de armonizarlo conforme a la legislación vigente. Promovente, licenciado Javier Corrapturado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, número 6, asuntos generales, y número 7, clausura y término de la reunión. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria si sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión en el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan, informo, presidenta, que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alcanzas a votar el orden del día, diputado? A favor. Por hijo, son cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las y los diputados. De los diputados. El acta de la reunión anterior misma que previamente fue hecha de su conocimiento. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. A favor. Gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informo a la presidenta que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones con respecto al contenido del acta. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior, por lo que en su oportunidad se pondrá a disposición para su firma. Continuando con el desarrollo del orden del día, se pone a consideración para su discusión y aprobación, en su caso, el primer proyecto de dictamen, que es, a mí me gustaría que en estos dos, un resumen muy general, Alex, ya los habíamos revisado dentro de la comisión, habíamos manifestado el sentido del voto, para que nada más tengamos claro y los podamos subir en las próximas sesiones. Adelante, Alex. Claro que sí, diputada y diputados, con su permiso. Se trata, bueno, este primero es un dictamen con carácter de acuerdo para exhortar a la SCT del gobierno federal. Y como bien ya lo mencionó la diputada, es un asunto que ya fue analizado y aprobado en sentido positivo por la comisión. Y básicamente es para atender un tramo carretero entre el Porvenir, del municipio de Prajeis, Gerrero, hasta la región del Faro, del municipio de Guadalupe, Chihuahua, ambos municipios ubicados en el norte del estado. Entonces, básicamente, las consideraciones que se realizan es, en el sentido de que se trata, efectivamente, de un tramo a cargo de la autoridad federal y que, efectivamente, requiere de mantenimiento. La misma suerte corre el asunto 21-26. Sin embargo, este es para atender un tramo rural en la sección de Puerto Palomas, en el Ejido de las Palomas, Ejido de los Lamentos, Ejido de las Palmas, Ejido de los Valientes. Todo esto en el municipio de Ascensión, Chihuahua. Y este exhorto va a dirigir específicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Ejecutivo Estatal, ya que se trata de una atribución, precisamente, del estado. Entonces, uno es para la SCT, otro es para la SCOPE del gobierno de mantenimiento, la atención y rehabilitación de caminos para fomentar y fortalecer el único y social de estas regiones. Gracias. Es cuanto, diputado. Gracias, Alex. Entonces, yo pondría en consideración de la comisión si tienen algún comentario respecto a estos dos dictámenes. Si no es así, procederemos cada uno a su votación para que los ponga en consideración la diputada secretaria, si no hay comentarios. Hola, Marisela. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, pues no habiendo comentarios, yo le pediría a la diputada secretaria ponga en consideración ambos dictámenes por separado, pero de una vez nos vamos con otros. Ok. Este, el primero es el 2007 y el otro es el 2107. Sí. 2126. Sí. 1126. ¿Por separado? Bueno, ok. Pregunto a las señoras y señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen referido es el 2007, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidenta que se han manifestado cuatro votos a favor. Cero votos en contra y cero abstención del contenido del dictamen. Somos cinco diputados ya. Sí, a ver, sí, me quedó la duda porque no los veo a todos. Yo no supe el sentido del 2007, por eso no voté porque pues desconozco. No sé si me quieran decir o pasamos ese tema, como vean. De manera muy breve, son dos asuntos, los dictámenes que vamos a votar en esta mañana, tarde, han nublado para eso de mañana. Son dos asuntos que ya habíamos revisado, son dos exhortos prácticamente, son con carácter de acuerdo, uno es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otro es a la SCOP, para que atiendan tramos carreteros, cada uno de sus competencias. Uno es para lo federal, otro es en lo estatal. Eso es en resumen. A favor. En el 2007, a favor. Muy bien. Entonces, corrijo, se han manifestado cinco votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones con respecto del dictamen mencionado. Gracias, diputada secretaria. Se apruebe el dictamen antes referido y se pone a consideración para su discusión el siguiente asunto, y pues más bien para la votación del siguiente asunto. Adelante, diputada. Claro que sí. Pregunto ahora a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen 2126, a favor de expresar su voto levantando, del asunto 2126, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. A favor. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado cinco votos a favor, cero votos en contra, y cero abstenciones del contenido del dictamen antes referido. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen antes referido. Pues aquí acordamos las fechas para subirlo al pleno. Yo creo que ahorita es muy precipitado para el día de mañana, Alex, pero los podemos enlistar para la siguiente semana. Muy bien, diputada. Claro que sí. Ok. Le pediría al diputado Parga que nos ayude con uno de ellos y a la diputada Marisela Sáenz con el otro, si están de acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Quién sabe qué tan apresurado no puede ser? Ha estado viendo muy poquitos asuntos en las reuniones en el pleno. Ojalá. Pregúnten, si entra en varios asuntos enlistados, a lo mejor, pues sí. Pero si no, pues hay que ayudarles porque son muy pocos asuntos. Estoy de acuerdo. Entonces, revisas, Alex, porfa. Si hay muchos asuntos, los subimos mañana mismo. Y si no, si hay ya un volumen de asuntos en la sesión para mañana, pues los pasamos al próximo martes. Muy bien, diputada. Con todo gusto. Al terminar la reunión, revisamos eso y entonces querría lectura uno del diputado Parga y el otro de la diputada Marisela Sáenz. Sí, gracias. Por favor, Alex. Ok. Bueno, pues continuando con el siguiente punto, se pone a consideración para su análisis las siguientes iniciativas turnadas a la comisión. Aquí le pediría nuevamente al secretario técnico, Alejandro Salas Plata, nos dé un resumen de qué se tratan y en qué versan estas iniciativas y podamos, en su caso, uno de ellos, me parece que es este, ya lo habíamos puesto a consideración, sería nada más un resumen y preguntarles el sentido del voto si estarían de acuerdo y en el siguiente nos va a hacer también, Alex, un resumen, pero si es un asunto que ya están, de alguna manera, ya tenemos desde, me parece que llegó en noviembre, diciembre, y nos están pidiendo incluso algunos transportistas desahogarlo porque eso aumenta también o desahoga un tanto el tema de transporte en Ciudad Juárez sobre todo. Entonces, le dejo la palabra a Alex. Claro que sí, diputada. Sería abordar primero este asunto que es el 24-03 por si la comisión determina algún sentido del dictamen que se pudiera que se pudiera votar. Entonces, si me lo permite, doy un análisis de este primer asunto. Es un asunto con carácter decreto que presenta el gobernador, como bien lo dijo la diputada, ya fue presentado ante la comisión en una reunión pasada y es para reformar exclusivamente dos artículos nada más de la ley de bienes del Estado que fue recientemente, como ustedes saben, aprobada y publicada ya en febrero del 2020 y lo que pretende el Ejecutivo es contemplar de forma excepcional que los vehículos puedan ser donados a otros entes públicos o bien a instituciones particulares cuando me di un dictamen que justifique precisamente una enajenación de esta naturaleza que es gratuito. Básicamente, el iniciador refiere que actualmente la ley prevé nada más para esta enajenación o para esta transmisión de la propiedad de los vehículos terrestres un procedimiento de subasta pública lo cual ha impedido al gobierno realizar esta venta, perdón, esta transmisión de la propiedad a través de otra opción como por ejemplo el que ellos proponen que es la donación. Entonces, ellos nos dicen que en ocasiones pues si se encuentra justificada cuando no se utilice en estos vehículos para el gobierno y ante las necesidades de otros entes públicos o asesorizaciones civiles que se pueda dar esta enajenación gratuita. Entonces, el del análisis técnico que se realizó se considera que es una que es vida. efectivamente la legislación en materia que prevé el régimen patrimonial del Estado y los municipios no prevé este procedimiento alternativo para en caso de que se presenten estos supuestos. Entonces, consideramos que sí se puede que es procedente lo que está planteando el Ejecutivo Estatal el efecto de contemplar de forma excepcional cuando se justifique la notualidad y cuando se justifique también esta donación para otro ente público o para otra asociación el hecho de que se pueda realizar una donación. Nada más tendríamos que revisar exactamente en el proyecto de decreto diputada cómo quedaría la reacción ya que consideramos que puede ser un poco perfectible a como lo está planteando el Ejecutivo del Estado. Perfecto Alex. Gracias. Yo quisiera darles un ejemplo de una posibilidad de esto. Son los camiones escolares. Es decir, los adquiere el Estado pero como son del gobierno central al poderlo donar a los municipios sobre todo a los municipios pequeños que en esto han tenido gran problemática o es de donde sale principalmente esta reforma es que los camiones los camiones escolares los compre el Estado y luego se los dona al municipio por ejemplo de Aldama Barral, etc. Y ahorita la ley no permite esta donación solo acepta una subasta y pues siguen siendo del Estado pero lo que ellos quieren es bueno, se lo dono a lo mejor al municipio de Aldama y ya con el recurso ahí ellos lo operan para el tema del transporte escolar pues en los municipios. Este era un ejemplo que salió desde hace unos meses y tratamos de buscarle sin tener que reformar la ley y buscamos varias opciones dentro de la ley y si están un poquito rebuscadas por eso determinamos al final y si coincidimos con el ejecutivo que si es pertinente poner esta otra parte o a veces hay patrullas por ejemplo que están en buen estado pero van adquiriendo nuevas y se pueden donar a otros a otros centros o vehículos incluso para asociaciones civiles que también lo han hecho pero como la ley prevé solamente la subasta pues eso todavía es un procedimiento que tarda un poquito más. Esos serían como los ejemplos que vimos con ellos en el tema en particular yo les pediría pues el voto de confianza es una ley que construimos también pues hace unos meses no es muy muy vieja y en este ya en la operación pues salió esta parte que pues se nos quedó como en el imbo y sería avanzar y salir con un dictamen en positivo salvo algunas cuestiones que ustedes pudieran comentar. A mí me llama la atención diputada ¿por qué donación a particulares? Si quisiera que me explicaras un poquito de los municipios que no son parte del gobierno que no son parte del estado ¿cómo que donación a particulares? ¿la ley los ve como a los municipios como particulares? No no de hecho es donaciones a otras dependencias a otros niveles de gobierno esa es la parte que dice la iniciativa también pueden ser a particulares y también pueden ser asociaciones civiles particulares más bien se refiere a esta parte de asociaciones civiles porque si bien pues los municipios no son parte del estado ellos tienen su patrimonio y su presupuesto propio lo que sí no establece es de alguna manera a particulares ahí sí podría darse más en subasta en un tema de subasta pública pero habrá por ejemplo digo ahorita no se me ocurre ningún ningún efecto podríamos quitarle esa parte de particulares y solo dejar asociaciones civiles y otras dependencias u otros niveles de gobierno para que no se cree porque no se me ocurre yo de donde sé y así se los comento que nace esta preocupación en el estado es por el tema de los camiones de transporte escolar que es de donde nació esta posibilidad de hacer ese cambio pero tienes razón cuando ya le pone uno particulares sí se puede malinterpretar y podríamos omitir esta parte de particulares y solo dejarlo para otras dependencias niveles de asociaciones civiles en su caso y claro que previa debe de haber previamente una justificación eso sí es es verdad ¿todo es lo correcto Alex? Alex y Alex sí complementar precisamente la duda de la diputada es respecto a son dos dos posibilidades una entes públicos y otra con de particular recibir donativos deducibles y como bien lo señala la diputada tiene que mediar un dictamen emitido por la autoridad en donde se justifique precisamente la necesidad de esta donación es por eso que yo les hablaba que es un procedimiento de carácter excepcional es decir por la general la autoridad tendrá que llevar a cabo un procedimiento de subasta pública como fue lo que fue que se previó en la ley de bienes sin embargo cuando exista una justificación como los ejemplos que realizarse está haciendo esta parte habla de entes públicos y habla de instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en la ley del ISR sí 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 si me permite diputada González ese iba a ser mi comentario nomás reforzando lo que maneja el licenciado Sales Plata no maneja no se refiere a particulares habla de instituciones susceptibles de donaciones no menciona ese espacio y también hay que checar la parte que dice exclusivamente para fines que mencionan las propuestas sino para fines lucrativos yo creo que esta parte sí sería la única que sea para los fines que se mencionan que sean de asistencia de altruismo etcétera pero que no tenga fines lucrativos quien vaya a hacer uso de los vehículos sí hacer ese respaldo fuerte ahí en el dictamen que quede muy claro y la posible redacción que nos propongas Alex en el dictamen claro que sí ok pudiéramos fortalecer estas inquietudes planteadas en la comisión ahí en el proyecto de decreto que les estaría proponiendo esta área técnica en el dictamen ok perfecto pues entonces si es así yo les pediría votar el sentido si están de acuerdo el sentido positivo esperando que en los próximos días nos haga llegar Alex el proyecto y ya revisamos muy bien todos en lo particular que queden muy estos candados importantes y si podamos desahogar esta parte de la ley le pediría a la diputada secretaria la diputada Carmen Estrada someta consideración el sentido del dictamen de esta iniciativa sí con gusto diputada es el asunto dos mil cuatrocientos veintisiete o es el dos mil cuatrocientos tres perdón dos mil cuatrocientos tres por instrucciones de la presidencia les pregunto a las y los diputados quienes estén por la afirmativa quienes estén por la afirmativa con respecto al asunto dos mil cuatrocientos tres para sentido positivo del dictamen a favor a favor diputada presidenta se han manifestado cuatro votos a favor cero en contra y cero abstenciones cinco no perdón sí cinco gracias diputado es que se fue valenciano por eso ya no lo vimos se levantó gracias gracias diputada entonces procedemos a hacer el proyecto de dictamen Alex si en los próximos días no lo no lo haces llegar para darle un estudiadito ya nos podríamos reunir próximamente para probarlo con el siguiente asunto que es el asunto dos mil cuatrocientos veintisiete con su permiso diputada diputados es una iniciativa también que presenta el gobernador del estado la iniciativa no se había puesto a consideración de la comisión es la primera que se da cuenta de su turno y es para reformar cuatro artículos del decreto 516 2014 por medio del cual se creó la empresa propiedad del estado denominada operadora de transporte de bus chihuahua y así de manera general son tres aspectos los que se contienen en este decreto primero adecuar la competencia otorgada en materia de transporte a la secretaria de desarrollo urbano y ecología en la nueva ley de transporte como recordarán antes recaía en la secretaria general de gobierno y se le pasa todo lo de materia de transporte a la 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 y concretamente es en lo que se refiere a la integración del consejo directivo de esta entidad para estatal ya que actualmente este decreto contempla a la a la secretaria general de gobierno después la creación desde desde este decreto de un órgano interno de control de conformidad de conformidad con la legislación que habla que tiene que contar una vigilancia adicional a la figura del comisario que ya ya contempla el decreto esto es en razón de de la legislación en materia de responsabilidades administrativas que habla que tienes que contar con un órgano de esta naturales y tercero es realizar una ampliación en el objeto de la empresa propiedad del estado para que el servicio público de transporte a cargo de esta empresa no solo se limite a la ruta troncal 1 y a la ciudad de Chihuahua sino a las rutas que en los sucesivos se le asignen en todo el territorio del estado entonces básicamente la la razones que expone el iniciador en su iniciativa es realizar una armonización en cuanto a los dos primeros puntos y en cuanto al tercer punto nada más se limita a referir que tiene la obligación esta empresa de contribuir y formar parte de la prestación del servicio en todo el estado y no solo en la ciudad de Chihuahua de manera así tan preliminar por parte de esta área técnica se estima que los dos primeros puntos la armonización con la ley de transporte y la armonización en materia de responsabilidades administrativas es completamente viable aunque se pudiera revisar un poco el tema del órgano interno de control porque ya existe una regulación en materia en esta materia para los órganos de las entidades para estatales y el tercer punto que es ampliar precisamente el objeto de la empresa para que no solo se limite a la ciudad de Chihuahua y a la ruta troncal 1 sino a las rutas que posteriormente se le fueran asignando en todo el territorio pues bueno que si consideramos que tiene que ser estudiado de forma más puntual o más exhaustiva porque precisamente se pretende cambiar el objeto original por el que fue creada esta empresa estatal es decir esta operadora solo tiene actualmente la injerencia de la prestación del servicio de transporte al interior de la ciudad de Chihuahua y entonces con esto viene a cambiar el objeto de la empresa para que lo haga en todo el territorio del estado en las rutas que se le vayan asignando de manera subsecuente entonces los dos primeros puntos esta área técnica no le daría un menor problema ya que se trata de una armonización el tercer punto si lo dejaría a consideración de la comisión para que valorara esta ampliación del objeto de la empresa que se llama operadora de transporte de bus es cuanto gracias Alex yo de entrada salvo pues el estudio particular que puedan hacer cada uno de ustedes y en su momento podamos definir yo les quiero comentar que si platiqué con transportistas de Ciudad Juárez que es donde están ahorita las otras rutas en materia de troncales de en su momento Vivebus y ellos me comentaron que están de acuerdo de hecho a ellos les beneficia porque así no tiene el estado pues todo el control del transporte y se pueden ir haciendo pues estas empresas que se crearon con la nueva ley de transporte y se puede ir fortaleciendo el transporte sobre todo tener la preocupación en Ciudad Juárez y varios de los transportistas de allá pues me hablaron de alguna manera para pues para preguntarme cómo iba esta iniciativa yo no yo de alguna manera si la mantuve un poco detenida porque si quería saber la opinión de los transportistas en Juárez que es donde están las otras rutas troncales y ellos me dicen que están de acuerdo porque eso les va a beneficiar a ellos en su momento para que se pueda ir consolidando el tema de las empresas de transportistas y cómo van a entrarle con la pues con la administración completa del tema de transporte entonces salvo lo que ustedes en su momento la dejo a su consideración para su análisis si hay algunas dudas o consideraciones pues con mucho gusto las podemos ir viendo incluso con el secretario de desarrollo urbano y y si y bueno en otro momento podríamos entrar si gustan a la discusión más puntual ok entonces pasamos al último punto a desahogar solicito a la diputada secretaria pregunte a quienes integramos esta comisión si tienen algún asunto general que tratar les pregunto si hay algún asunto general que tratar diputadas y diputados por mi parte no ninguno parece que no hay gracias diputada secretaria no viendo más asuntos que tratar siendo las 14 horas con 6 minutos del día en que se actúa se levanta la reunión buenas tardes para todos gracias por atender el llamado y estamos ahí pendientes de las siguientes reuniones un saludo gracias